¡Primicia! ¡Primicia! La nueva nueva de tus chicas Rosas y Claveles ¿Y esta canción que dice? ¿Cómo se llama Gladys? ¡Cara dura! ¡Cara dura se llama esta primicia! Lo cantamos ¡Escuchen! ¡Nuevecito! ¡Está bien! Desde el principio lo sospeché Desde mi inicio lloré Pero estectico mi corazón En tus mentiras al caer ¿Cómo? Desde el principio lo sospeché Desde mi inicio lloré Pero estectico mi corazón En tus mentiras al caer En tu conciencia En tu conciencia te sabías que tú nunca me amarías Porque chicha lo engañaste a mi corazón que te amaba En tu conciencia te sabías que tú nunca me amarías Porque chicha lo engañaste a mi corazón que te amaba Porque chicha lo engañaste a este corazoncito que tanto te amaba Por eso yo te digo Lo nuevo, lo nuevo de tus chicas rosas y claveles Vamos ahí Letra y música de nuestro compositor Charlie Román Marlene y Gabriel Lo cantamos, lo cantamos Esto es lo nuevo, nuevo Esto es una primicia 2021 Desde el principio lo sospeché Desde el principio yo dudé Puedes meter con mi corazón En tus mentiras al caer Desde el principio lo sospeché Desde el principio yo dudé Puedes meter con mi corazón En tus mentiras al caer En tu conciencia te sabías que tú nunca me amarías Porque chicha lo engañaste a mi corazón que te amaba Por eso yo les digo Por eso yo les digo chicas Nunca se comprometan con músicos Ni con promotores ni con choferes Tampoco con animadores Solamente deben comprometerse con los animadores Solamente deben comprometerse con los animadores si quieren ser felices No, 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 no ¿Qué pasó? Márchate, láchate de mi lado No quiero verte vivir Porque tú eres cara dura Sin vergüenza, mentiroso Me voy Salud, salud Gratis Paso lleno, mami El día que te vas La casaca que te estás puesto Lo vas a llevar Gózate, báilate Esos son los nuevecitos, los nuevecitos Con las chicas, los aciclameles Seguimos, seguimos ¿Qué te parece esta canción? ¿Te gusta o no te gusta? Vamos a cantarle nuevamente ¡Ese daño que le estás causando tú A mi pobre corazón Tus mentiras, mi mentira, te dices tú Te atrozará mi vida Uno por uno lo pagarás Todas mis lágrimas que derramé De quien la vida se cagará De cobrarte tus mentiras ¡Escucha, escucha! ¡Ese daño que le estás causando tú A mi pobre corazón Tus mentiras, mi mentira, tú Te atrozará mi vida No te atrozará mi vida ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mi pobre corazón Tu te atrozará mi vida ¡Ese daño que le estás causando tú A mi pobre corazón No es mentira, no es mentira ¿Qué dices tú? Te destrozaron mi vida Uno por uno lo pagarán Todas mis lágrimas que derramé Aquí en la vida se encargarán De cobrarte tus mentiras Uno por uno lo pagarán Todas mis lágrimas que derramé Aquí en la vida se encargarán De cobrarte tus mentiras ¿Cómo dice? Lo nuevo, todo lo que se hace Todo nuevo, Carlitos Es difícil, todo nuevo es difícil Y todo nuevo duele ¿Verdad, chicos? Claro que sí Porque está Piti Clín cerradito Por eso duele Ay, ay, ay Y ahora lo cantamos, chicas Lo cantamos ahí Para que el público entienda y lo escuche ¿Cómo dice? Ese daño que le estás causando tú A mi pobre corazón Tus mentiras y las líneas ¿Qué dices tú? Te destrozaron mi vida Uno por uno lo pagarán Una por uno lo pagarán Una por uno lo pagarán Todas mis lágrimas que derramé Aquí en la vida se encargarán De cobrarte tus mentiras ¡Ay, ay, ay! Ese daño que le estás causando tú A mi pobre corazón Tus mentiras y mentiras ¿Qué dices tú? Te destrozaron mi vida Una por uno lo pagarán Todas mis lágrimas que derramé Aquí en la vida se encargarán De cobrarte tus mentiras Uno por uno lo pagarán Todas mis lágrimas que derramé Aquí en la vida se encargarán De cobrarte tus mentiras Sufrir vicio ¿Quién dice el vicio? Todo lo que se hace en esta vida Se paga Uno por uno Diente por diente Ojo por ojo Pero me la vas a pagar ¡Ajá! Tarde o temprano Vamos Lucy Verlocal salud Lo que me has hecho sufrir Pero vas a pagar Después de mucho tiempo Aunque no en este mundo Al lado de Dios Pero me la vas a pagar ¿Verdad? ¡Verdad!